Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos en el gameplay número 13 de Zelda de Breath of the Wild, mejor dicho de Legend of Zelda. Vamos a seguir por la historia, fijaos lo que tenemos ahí arriba, yo creo que tenemos que subir ahí, pero bueno, ya veremos como lo hacemos. La cosa es la siguiente, tenemos que seguir con las misiones de, a ver un segundo, por aquí, con las 4 bestias divinas, ya que en el anterior gameplay ya terminamos todo el tema de lo coro, creo, de los hombres piedras y las mujeres totochas. Así que vamos a ir hacia allá, me marca el mapa, me marca aquí, supongo, una de dos, o es un poblado esto o es allá arriba, no sé. Bueno, vamos para allá, va a ser un camino largo, vamos a ir un poco para la derecha porque yo creo que no vamos a poder acceder desde la izquierda, desde la izquierda no vamos a poder acceder. Yo creo que nuestro objetivo va a ser entrar por la puerta principal, a ver si no son enemigos, y verlo directamente. No queda más que otra, fijaos que ya hemos hecho el 50% de las piezas divinas, supuestamente son 4, más después Ganon, que es el boss final, se puede decir, del juego. Decir que dentro de un tiempo pondré, empezaré con las misiones de la fotografía, ya que eso es bastante importante y me gustaría hacerlo. Así que, no sé, ya veremos, ya me centraré en misiones secundarias, misiones de ese tipo, que aunque esa es principal, la recuerdo, la fotografía, la verdad. Pero bueno, ya he fijado, como podéis ver, no sé si en el tiro que empleé ya estaba, ya tengo doble círculo de resistencia, se me da muchísimo, es una destilidad. Es un gustazo, mejor dicho, tenerlo doble. Desde aquí no vamos a llegar, pero es que ni el palo, así que vamos para allá. Bueno, aquí tenemos una de dejar los caballitos, si encontramos algún caballito lo podemos dejar aquí. Incluso podemos coger caballos que ya hemos cogido en otros sitios. Esto por aquí, a ver. ¿Qué ha sonado? Ah, vale, mierda. Vale, tronquitos, y aquí verdaderamente no hay nada más. No. Posta Orni. Vale, aquí tenemos para los caballos, que ya sabemos que tenemos unos cuantos. Guardaditos, a ver, por aquí. Frambuesa. A ver, ¿me dejarán pasar? Buenas tardes, ¿qué querías? ¿Y tú quién eres? Pues yo soy Gizub, de la tribu Orni. ¿Los Orni? Ajá. Tribu original del lago Ornitón. Ellos destacan por su dominio del arco y ellas por sus dotes cantoras. Bueno, Liliano, pues como tú tendría que haberse aprendido eso en la escuela. ¿O es que hoy en día nos enseñan lo básico? En fin, ya que has logrado llegar aquí, merece la pena que sigas hasta el poblado. Oh, perfecto. Por lo menos nos deja entrar, perfecto. Pero entonces, entonces, son gente... Son colegas, son amigos. Vale, como no. Me está diciendo... Aquí no hay nada. ¿Qué cojones? Eso es un enemigo. Ahora es esta, ¿no? No, me queda un toque. Adiós. Ahora sí está. Rupias. Rupias, por favor. Sí señor. ¿Y esto? Los arcos. Yo tengo bastantes arcos, o sea que... No me preocupa dejar uno. He aumentado también mis... Mi forja para arcos y demás. Bastante además. Creo... A ver si lo puedo enseñar bien. En espadas también lo he ampliado bastante. En arcos también tengo... Y escudos, bueno. Bueno, escudos un poquito menos. La verdad es que es algo que de momento no utilizo demasiado. Así que... No me preocupa mucho. Bueno, nueva ciudad. Nuevos personajes. Nuevos aliados. Nueva gente en definitiva. Está bien. He encontrado otra raza nueva. En Hyrule. LOL. ¿Cojones? Ah, ese es el perviste. Entonces, divina. Pues parece grande, ¿eh? Foto. Para el Twitter. No lo pondremos en el Twitter, como digo. Bueno, aquí tenemos una nueva bestia divina. Supongo clásico. Ahora lo habrá visto. Nueva bestia y tal. Orni. ¿Eres un viajero? Me gustaría mostrarte los alrededores, pero es algo que me dice que ahora no es el mejor momento. ¿Dónde estoy? Estás en el lugar donde estoy nuestro hogar, el pueblo Orni. Quizá te dé la impresión de que el ambiente no es muy acogedor, pero si preguntas a los vecinos del poblado, entenderás el porqué. ¿Tienes más preguntas? ¿Qué ocurre? ¿No has visto ese monstruo volador? Se le conoce como el vuestro de bestia divina Bamedo. Ya hace unos días que apareció y se dedica a atacar a todo aquel que se atreve a acercarse a ella. Aparecer antaño era la deidad protectora del poblado, pero ahora aparece más bien lo contrario. Lo positivo por decir algo es que la bestia no la dispara a nadie siempre que este mantenga la distancia. Lo malo es que ahora todo aquel que necesita entrar al poblado se ve obligado a usar este paso. ¿Qué interesante es esta nuestra? ¿Tiene más preguntas? La otra. Pues mira que cordiales. Este es un puesto que supongo que estará. Un lanzoxidado, no tenía que haberlo cogido. Bueno, lo primero de todo, primerito, 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 es hacer el poblado. Mira, aquí tenemos una deidad. Ya lo haremos con todos. Pero lo primerito, primerito, va a ser hacer el, como digo. Yo tengo cositas, ¿eh? Ya me compraré toda la túnica esta. Lo compraré cuando pueda. Lo primero ya digo, quiero ir a por el templo. Porque creo que me falta uno, si no me equivoco. Un segundo. Me falta uno. Y eso lo necesito. Lo necesito como el comer. ¿Qué está desde arriba? Está de arriba, de esta piedra. Yo pensaba que iba a ser más bien la musiquilla de la zona, en plan acordeón. Porque recordamos que los hornis que hemos visto a lo largo del viaje han ido con su acordeón. Aquí tenemos más gente. Bueno, primerito. Santuario. A ver qué tal es este santuario. A ver qué tal. Espero que sea fácil, que no sea muy complicado. Y lo podemos hacer verdaderamente rapidillo. Para ver más historia de los hornis. Y ver verdaderamente qué ha pasado y qué no ha pasado. Bueno, tengo 1800 de... Rupias. Yo creo que con eso me va a dar suficiente para comprar el set nuevo. Molinos de viento. Vale, veo molinos. Y esto por aquí. Por aquí podremos subir, supongo, cuando se pueda. Por aquí en el otro lado también tengo otro. A ver, un segundo. Por aquí que tengo un cofre. Y aquí tengo cositas, eh. Esto es al contrario. Creo que tengo... Oh, menos mal que tengo una hoja. Sí, es fácil. Espero no que hayan me encerrado. Uy. Ok. No, quiero entrar. Quiero comprobar una cosa. No me deja. Efectivamente, aquí sí cubre. Y ahí tenemos... Bueno, o sea, supuestamente ir por el... Oh, cuánto cofre tenemos aquí. Estos son... El poder del agua. Me da igual que haya mucho viento. El poder del agua. Creo que se puede utilizar desde el propio agua. No me acuerdo bien ya. Pero... Aquí lo tenemos. No, hombre. Venga, buena. Mucho ilusión, hombre. Tirarse. Vamos a ir poquito a poco. Ahí. Perfecto. Primer cofre. Vamos a hacer lo que nos da. Bueno, no está más. Pensaba que... Prefiero... Lupias o cosas así, pero bueno. Me conformo también. Todo lo que sea gratis. Me vale. Voy a ponerlo ahí. Voy a subirte ahora, tío, coño. Segundo cofre. A ver. Voy a hacer plumas, pero no lo tengo suficiente. Bueno, pues me quedo ahí. Y esto, pues nada. Llegaramos poco a poco. Venga, sube. Bien. Y esto para acá. Y esto, si le meto un viaje. Vale. Pues... Era simplemente para eso. De verdad. Pues... Ya lo he hecho, compañero. Ok. Pues nada. Pues una cosa... Hemos hecho para nada. Pero bueno. Está hecha. Que es lo importante. Bueno. Vamos para arriba. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos a comentarnos la cabeza ahora con esto. El objetivo, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que quiero saber. El objetivo, ¿cuál es? ¿Qué tengo que activar aquí? Claro, yo activo esto aquí. Y lo doy aquí. Se mueven todas estas. Este no hace falta. Porque lo estaría moviendo el otro, ¿no? ¿Puedo decir? Aquí se están moviendo todas. Y yo lo doy aquí igualmente. Y también le da. Este no le está dando. O sea, esto da igual. Este por aquí. ¿Quién faltaría? Este que no está dando a nadie. Por ejemplo. ¿No? Uno más. Y aquel. Y ya estaría bien. Bueno, estaría clavado, ¿no? Un poco más. Uno más. Sí, señor. Bien. Bueno, no ha sido demasiado complicado, ¿verdad? No ha sido demasiado complicado. Bueno, ya tenemos otro más. ¿Qué es lo que yo quería? Tener uno más para... No sé si subirnos a resistencia. Supongo que voy a subirnos vida. No resistencia, vamos a subirnos vida. Más bien. Perfecto. He superado las pruebas. Soy un máquina. Todas esas cosillas. Símbolo. Cuatro simbolitos. Y nos vamos a poner uno más de vida. Ya que tenemos ahí el santuario, cerquita. Me poblo. Y ahora sí que sí. Vamos a empezar a hablar con la gente que tenemos en el poblador. Con los paros. Con los pajarillos. Y comprarnos el set. Que mola. Mola. Yo creo que tengo que tener ahí cosas para vender. Y tengo que tener una pasta. Pero me da cosa venderlo. Tengo el síndrome de biógenes. Y me da... Me da... No sé. A ver, el set está abajo. Sí que quiero ir para abajo. Lo que no me quiero es matar, ¿eh? Sí puede ser, por favor. Tengo mala costumbre de no querer matarme. A ver, la pechada primero. Resistencia al frío. Bueno. Sí. Otro más. Mil. No voy a poderes comprármelo todo. Tengo que tener cosas por aquí para venta. Vamos. 500. Si son 6. O sea, si... No. No quiero vender nada porque... No sé si lo voy a necesitar más adelante. Así que de momento... No vamos a vender nada. De momento. Vale. Tengo por lo menos otro set. Me gusta comprarme los sets. Bueno, a ver. Era por aquí, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Sí. Un corazón... Un corazóncito más. Sí. Por favor. Ahí lo tenemos. Un corazóncito más. Una más. Contenado de corazón. Y ahí tenemos otro corazóncito más. Perfecto. Vale. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar a hablar con la gente. Si te rompo, ¿pasa algo? No te preocupes. Si a ti no te va a pegar. Vale, buenas. ¿Has visto la bestia divina por ahí? Lo he visto. Parece que la gente le está pasando mal por culpa del... Picharraco ese. Y lo peor es... Y lo peor... No. Y lo que es peor... Mi madre me obliga a trabajar en su tienda día tras día. Ya no lo soporto. Entiéndeme. No sé que no quiera echarle una mano. Pero preferiría tener mi propia tienda para vender cosas. Lo que me tengo claro es cuál sería el mejor sitio para montarla. Pues hijo, donde estás ahora mismo está muy bien la entrada. Que no te voy a pegar. No te preocupes. Así. A ver, esto supongo que será... Esto es para dormir. No, no voy a dormir. Vamos a hablar. Que supuestamente está... Aquí. Será arriba, ¿no? Será arriba. Vamos para arriba. Si esta gente no quiere hablar conmigo. Flechas, tío. Que después me faltan un montón. Ah, cocinar. Poder cocinar. Importante también. Muy importante. Y ahí tengo otro. ¿Está marcado? Sí, sí, está marcado. Tengo otro poblado que podría ir más adelante. Ya sabéis que lo que normalmente hago es no grabo los santuarios. Los hago ya directamente. Y así vosotros veis lo que es la chicha, la historia del juego. No... No es... No son los santuarios que suelen ser un poquito más pesados y demás. No dirías nada. Y este es... Uh, qué guapo el juego. Bienvenido sea joven. ¿Vienes a visitar nuestro poblado? Hmm. Arrea. ¿Te está faltando que llevas en la cartera? Es lo que creo que es. ¿No es cierto? Qué malo de los míos. Discúlpame. Mi nombre es Tito. Y soy el patriarca del poblado del rey. Puede que me traicioné en mis ojos de anciano. Mas... ¿Acaso no llevas una piedra seica en la cintura? Así es. Arrea. Entonces es cierto. Eso significa que, como Robali, eres un elegido. Uno de los pocos capaces de pilotar la bestia divina Van Medo. Pero eso es imposible. El último elegido desapareció hace cien años. El muchacho será un descendiente y habrá heredado la piedra seica. Te ruego que me disculpes. Estaba sumido en mis propios elucubricaciones. Joder, que me sale la palabra. ¿Decides de elegido? Si fuese tan amable de escuchar lo que he de decirte, te estaría eternamente agradecido. Ok. Te lo agradezco de todo corazón. Ahora sé que desciendes de un elegido. Hay algo que debo pedirte. Déjame que escoja las palabras adecuadas. Humildemente te suplico que detengas la bestia divina Van Medo que sobrevuelve al poblado. El único modo de frenar a una bestia divina es haciendo que un elegido se apodere de ella desde el interior. Valientes jóvenes del poblado volaron al encuentro de Medo, pero para ponerle freno. Y uno a uno acabaron cayendo. Tú, que desciéndote desde un elegido, escucha mi súplica. En el poblado hay otro audaz joven Orni que tiene intención de enfrentarse a Medo. Su nombre es Teba. Debes hallarlo. Si unís fuerzas, cabe la posibilidad de que logreis frenar a la bestia divina Van Medo. Vamos a ver si entre los dos podemos hacer algo. ¿Dónde estás, campeón? Supuestamente si estás aquí. O sea, es este, ¿no? No, tú no eres. Buah, estaba arriba, tío. Me precipita en cierre. Vamos a buscarlo. A lo mejor estoy durmiendo, ya son las 12. Puede ser que estoy durmiendo. Supuestamente estará arriba. Vamos para arriba. ¿Qué musiquilla más tranquililla? La verdad es que cuando suena está muy, muy bien. Pero, LOL. El descendiente. He oído hablar con conexiones con el Venerable, aunque no era mi intención. Bueno, ¿es cierto que te ayudarás a mi marido Tebas a luchar contra Medo? Me temo que no puedo hacer mucho por ti, salvo indicarte dónde está mi marido. Cuéntame. De acuerdo. Mi marido se dirigió a un lugar llamado Zona de Entrenamiento. Está en el desfiladero Oeron, al pie de la cordillera de Hebra. Es donde los guerreros Orni practican tácticas de vuelo de combate. Supongo que habrá ido a aprovisionarse de armas para volver a luchar contra Medo. Se dirigió allí a pie, así que es posible que todavía lo alcances. Antes se podía volar desde la plaza de Hebra hasta la zona de entrenamiento. Pero ahora Medo derriba cualquier cosa que sobrevuelve al poblado a una altura considerable. La plaza recibe este nombre en honor del elegido, Orni, Revali. Es nuestra forma de no olvidar los temibles, terribles acontecimientos del pasado. Oh, recuerdo. De acuerdo, sí, The Link. De acuerdo. 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 No ha estado mal, ¿eh? Seguro que tú no serías capaz de hacer algo parecido. Ni siquiera entre la tribu Orni existe alguien capaz de crear corrientes de aire ascendentes como las mías son todo un prodigio. Estoy seguro de que mi inigualable talento nos dará ventaja ante Ganon si luchamos en el cielo. Y yo, Revali, como arquero más destacado de mi tribu, puedo acabar convirtiéndome en el elemento clave para la victoria. A pesar de ello, quieren que me conforme con ayudarte. Solo porque tienes esa patética espada destructora del mal. Menuda estupidez. Vaya, ¿he herido tus sentimientos? Entonces, ¿por qué no nos batimos en duelo? Conozco el lugar. Perfecto para hacerlo. ¿Qué te parece allí? ¡Ay, qué metedura de pata! No eres capaz de llegar hasta la bestia divina tú solito, ¿verdad? ¡Qué flipado, ¿no? A que tú tampoco puedes nadar. Hola, despierta por favor. Chico, ¿estás bien? Te has quedado con suerte en unos segundos. Perdona, supongo que te he agobiado contando de todo eso de repente. Si hay algo que no entiendes o si necesitas ayuda, no dudes en acudir a mí. Perfecto, marcador. Mirad, chiquitín. ¡Ja, pollolo! Bueno, a ver, tenemos que ir para allá. Espero que no me mate. ¿Dónde tenemos que ir exactamente? Vale, donde tenemos justamente el... 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 El sartuario, así que... Espero que no me mate. Una bestia divina. Bueno, parece que yo creo que a esta altura... No tengo ningún tipo de problema. Vamos por allá. Qué fácil así. ¿A dónde es fácil? El sartuario acerca así, si lo estoy viendo. No hace falta que me lo digas. Perfecto. Pues nada. Poco a poco. Uy, frío, 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 frío. A ver, algo que... Tres de frío. Este tiene más defensa contra el frío. Ahí lo tenemos. Ya tenemos suficiente defensa contra el frío. Y defensa física. No. No, no, no. No, 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 no. No. Uy. No. Corre. ¡Lol! ¿Cuánta gente viene hoy a por mí? Vamos a ver. Un segundo. Pero vamos a ver. No he cogido el brazo. Vamos. Ahora sí. Nada, toma por culo. Ven para acá. Qué chulo están esos caballos. Pero con toda la mierda de estos no voy a poder. Por su culpa. A muerte ya. A ver, si te embusta. No puedo porque supuestamente se va a romper dentro de poco. ¿Y aquello tenemos enfrente? No, es un sitio abandonado. No creo que sea lo de los caballos. Aquí tenemos una cabaña, eh. Bueno, me lío. Vamos a lo que vivamos, que es nuestro objetivo. No voy a coger un caballo ya que estoy... Esto se va a romper dentro de poco, así que fuera. ¿Dónde estás? Ese no, quiero el otro. Ese. Bien. La manito y nos vamos. Vamos, nos vamos por algo. Vamos para el santuario. Lo siento, van a ser dos santuarios en este gameplay, pero... Tengo que hacerlo. Ya que estoy aquí, no puedo olvidarme de este santuario. Y así no tengo que volver, que es lo importante. Santuario de Suau. Pues ahí vamos. No creo que tarde demasiado ya en terminar el gameplay. Ya llevamos 27 minutillos haciendo el vídeo. Así que no quiero hacerle muchos cortes. Quiero, ya digo, centrarme más o menos en la historia. Y mostraros lo que es la principal. Vientos oscocultos. Ok. Plataforma. Adiós. Pues no dejarme caer. Qué puntería tiene, ¿no? Oye. Ah, muy bien. Adiós, coño. Adiós. A ver. Adiós. Rápido, sencillo. Interesante. Vale, aquí nada más que tengo una plataforma, que es esta. Y arriba hay una plataforma que va moviéndose. No, 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 no. A ver, relaja. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. Vamos a calmarnos. A ver, ese es el cofre que hemos cogido. No. Me lo intento hacer de guay. ¿Y sabes lo que pasa? Pues que me lo explica en el juego. Ahí estamos. Mejor. Arriba. Arriba. Qué vientos hay por aquí ocultos. ¿Qué decía esto? No hay nada más que esto. Y nada más que tengo seis restos. Vale. Allí no llego ni alto, vino. No llego. Amigo. Amigo. Que ya te he visto. Que ya te he visto. Ahora sí. Llego, 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 llego. Buah, clavado Delante del cofre Arco del caballero Tengo que tener un arco peor Dime que sí 14 Chao, bambino No, coño, no, eso, ahora Ahora sí Adiós, arquito Hola, nuevo arco Vamos para arriba Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Ahí estamos Voy a recuperar un poco de energía, aunque dé igual Yo creo que ya hemos terminado Y go Perfecto Santuario, chao Venga Plan Perfecto Venga, ya tenemos otro más Lizalfos eléctrico Si disparan la flecha del cuerno, emiten una descarga eléctrica de largo alcance Desplazamiento lateral, no sé si lo seguimos También los Espectíficos Se cortan el enemigo con la flecha en la cabeza Se infligen a doble de daño Los llamamos Chucho, gel y desplota cuando lo atacas Usalo a favor de congelar a los enemigos Y demás, demás Bueno Vamos a ir donde tenemos que ir ya Pero realmente que estás aquí En el campo de entrenamiento Lol Supongo que tendré que disparar A ver si me parece que estoy cayendo Y estoy levantando Tiene buena pinta esta Tiene muy buena pinta esta Pero Ahí lo tenemos Te va ¿Quién eres? Ahora estoy ocupado No me molestes Qué recibimiento más bueno, ¿no? Bueno gente, pues lo vamos a ir dejando ya aquí En el siguiente gameplay vamos a hablar con este tal Teba A ver qué dice A ver si nos ayuda un poquito Aunque sea Aunque nosotros también le podemos ayudar a él Así que nada gente Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao